ya buenos días buenas noches depende de la hora que veas esto bienvenido bienvenida a mi canal personal jose blog hoy con los resultados del día primero y el día 2 de mayo señores entramos en mayo ya casi casi mitad de año señores vamos rápido pero bueno vamos a ver los resultados para las señales de team pocket porque opción este broker que nosotros utilizamos de hace ya unos años con esto tú puedes acá pues hacer crecer un poquito más rápido tu dinero ok recuerden esto no es consejo de inversión siempre les digo esto esto es básicamente información verdad para que ustedes vean lo que nosotros hacemos esto en base a nuestra experiencia me entienden esto lleva tiempo y sobre todo tienes riesgo pero si tú quieres ser parte de este grupo de señales que aunque no tenga ningún tipo de conocimiento puedes apalancarte y llegar a generar ingresos con nuestras señales simplemente lo único que tienes que hacer es te registras con el enlace que está ahí en la descripción en el primer comentario creas tu cuenta haces un depósito y te contacta conmigo a través de telegram o incluso de whatsapp en algunos vídeos están ahí los números o por instagram no miro mucho los mensajes de instagram pero en telegram si estoy más activo que entonces ahí me pueden enviar el id confirmo que está en nuestro equipo y automáticamente estás dentro del grupo de señales ok así de simple así de sencillo y más sencillo es si quieres ver estos resultados en tiempo real sígueme en tiktok jose blog lo puedes encontrar y me vas a ver en vivo en este momento estoy en vivo acá está por ahí tony el aire y domin rodríguez en vivo mirando estos resultados ok así que nada vamos ahora a continuar bien en el día aquí vamos a las operaciones y vamos a cerrados en el día de ayer primero de mayo enviamos la primera señal fue positiva para un profit de 9 dólares con 20 centavos la segunda operativa negativa nos perdimos 10 ahí la tercera fue positiva ahí ganamos 9 dólares con 20 cuarta positiva 9 dólares con 20 y la quinta y última señal el día de ayer 9 dólares con 20 positiva así que ayer enviamos cinco señales de las cuales cuatro fueron positivas y una fue negativa que para un profe y básicamente de unos 30 y piquito de dólares la descontando los 10 que se perdieron y hoy verdad 2 de mayo el día que estoy grabando este vídeo los resultados fueron los siguientes la primera operativa positiva 9 dólares con 20 centavos segunda positiva 9 dólares con 20 centavos tercera señal 9 dólares con 20 centavos o sea fue positiva la cuarta fue negativa o sea ahí se perdieron 10 dólares y la quinta y última señal positiva para 9 dólares con 20 centavos ahí entonces ya pueden hacer los numeritos para una forma muy básica verdad para ustedes entender más o menos cuánto fue el profe de hoy y de ayer que básicamente fue igual vamos a multiplicar 9.2 por por 4 verdad que es lo que las operativas que hicimos más menos 10 verdad que fue una operativa negativa perdimos 10 entonces son 26 ese es exactamente lo que se ganó hoy y ayer en un solo día 26 dólares con 80 centavos en apenas qué sé yo 6 7 minutos que nosotros duramos con las señales así de simple así de sencillo aunque parezca fácil no es tanto así ya nosotros tenemos bastantes años trabajando esto estudiando mercado y esto nosotros le damos esa facilidad a las personas que están con nosotros registrado en el broker porque el broker nos paga una pequeña comisión por operativa de las personas que se registran con nosotros por esa forma de nosotros es que lo hacemos de esta manera gratis verdad para ustedes nosotros sacamos una pequeña ganancia yo siempre soy claro con eso ok pero ya a medida de esto estamos preparando lo que viene siendo team profile level 2 que es un grupo de señales que va a ser una suscripción de pago porque hay muchas personas que tienen cuentas que no la quieren eliminar o que no quieren crear otra cuenta nombre de otra persona o sea tienen su cuenta ya y quieren sacar los beneficios de las señales que nosotros damos pero no quieren estar por debajo de nuestro enlace por x o y razón entonces para esas personas o todo el que quiera vamos a tener este grupo de señales de pago o sea es el mismo grupo pero las personas van a pagar para entrar en este caso en team profile level 2 pero aparte del grupo de señales de porque va a estar incluido el grupo de forest que próximamente viene un vídeo ya explicando los resultados del día de hoy ok y también a eso se le va a añadir método flash que nuestra estrategia de verdad la estrategia más dura que nosotros tenemos para operar en este y otros brokers que viene una actualización dentro de team profile level 2 para que puedas operar a un minuto o más lo que ya conocen del método flash saben que es una estrategia que nosotros utilizamos para operar en 5 segundos y 15 segundos o sea que es rápido por la moviendo operando rápido en el mercado pero no todos los brokers tienen esta opción de los 5 segundos un ejemplo como acá porque opción que podemos colocar velocidades de expiración de 5 segundos no todos los brokers tienen esto verdad pero si adaptamos ahora método flash para poder operar a expiración de un minuto que todos los brokers lo tienen ok así que nada eso sería todo por hoy en esto que vienen siendo los resultados de team porque opción recuerda si quieres ser parte de este grupo de señales simplemente te registra con el enlace que está en la descripción en el primer comentario y envías el id de tu cuenta y ya vas a estar en el grupo de señales así de simple así de sencillo nos vemos en un próximo vídeo bendiciones